P.S.K.F.R.A.S. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del Cañal, en esta ocasión les traigo este chingoncísimo, multiformativo, chismosón, con las noticias más importantes del Cine Geek Internacionales, que tenemos, que andale pues que la serie de Harry Potter suban Super Mega Ultra Arqueta Inclusiva, se retrasa señores, porque a pesar de que ya están trabajando, pues están en primeras etapas, les voy a contar todo el chisme, porque está interesantón, debo así, eso en vez de varita, no sé si estoy viendo la tele, la pantalla pues, en vez de varita parece una fusca, ¿no? Harry Potter armado, ¿no? Ande, cabrón. Después tenemos que sí, se ha llegado un nuevo acuerdo para el uso de Spider-Man entre Sony y Marvel Studios, con justa razón, debo decirlo, porque Sony nomás hace cada pinche bodrio. Y los planes están interesantes, solo espero que también Disney, es decir, Marvel Studios, no la azurre. Tenemos mucha información de esto. Y después, para cerrar, tenemos múltiples noticias sabrosolas, rapidonas, chingonzonas, como que mi Samara Weaving regresa en Ready or Not 2, aunque no me gusta tanto el director. Y que Venom 3 tiene una versión R-Raider o Raider R, sí, violenta. ¿Iremos a verla? Me refiero a Venom 3. ¿Iremos a ver esa versión? Les voy a contar esto. Y muchos más chismes, porque hay mucha más información aparte de estos highlights. Entonces, como hay mucho que chismorrear, señores, pues de una vez, vámonos directamente al chismorreo, ¿cómo va? Vámonos, sí. Como sabrán, el ambicioso proyecto de la serie Harry Potter ya comenzó a sus planes y gracias a esto existen nuevos detalles que valen la pena comentar, pareciendo que el rumbo que quieren tomar, pues yo digo que no es el indicado. ¿Me recuerda? Usted estará viendo, o no, probablemente, Rings of Power, ¿no? Que es esta serie del Señor de los Anillos que está produciendo Amazon Prime video. Y es inclusiva y está horrible, a pesar de que es una serie que ha costado mucho dinero. Creo que quieren hacer exactamente lo mismo con Harry Potter. No creo que le vaya a gustar a los fans de los libros, aunque habían prometido que esto iba a ser muy, mucho más apegado a los libros, pero quizás en historia, más no en personajes. Eso parece que está pasando. Y bueno, originalmente sí, se dijo que este show sería mucho más apegado a los libros que la versión que vimos en cines, pues su idea es que se adapte todo, absolutamente todo, en un periodo de al menos 10 años, chinfla su madre. Sí, o sea, quieren hacer mil temporadas, no sé cuántas, en 10 años, creo que hasta poco se me hace, 10 años de temporada si quieren adaptar hasta el más mínimo detalle, supuestamente de los libros, que para cuando lo dijeron era de ¡Wow! ¡Qué poca madre! ¡Está perrón! Sobre todo los fanáticos de los libros, los fanáticos de Hueso Colorado. Pero, sorpresa, no se esperaban, yo creo que estos fans, que busquerían cambiar elementos independiente a los originales que provienen del libro y agregar mucha más inclusividad. Así es, señores. Sí, si bien se basará probablemente mucho más en los libros, va a haber cosas que van a ser muy distintas a lo que se manifiesta en estos. Entonces, desde ahí, va a haber ahí como algo raro, ¿no? Va a haber evidentemente cierta polémica, ¿no? Entre el público, los fans y sobre todo la comparativa con la versión anterior. Que esto pasa con El Señor de los Anillos, como ya les dije, con Rings of Power, que yo la veo y digo, ¿esta madre qué es? No se parece nada, nada a lo que era El Señor de los Anillos, porque precisamente esa era su idea. Y parece que esa es la misma idea que tienen con esto. O sea, no van a destruir lo que ya hicieron en las películas, van a hacer algo diferente. Y eso no está cool. Bueno, para empezar la directora de la serie, bueno, van a ser dos directores, pero la principal directora es ni más ni menos que Francesca Garnier, como el jabón, como el champú, cabrón. Francesca Garnier, quien realizó las series de sucesión, que está buena. Bueno, no la hizo completa, pero trabajó ahí. Dark Mother, que visualmente muy bonita, pero aburrida. Y Killing Ive, que es exactamente lo mismo. Se ve muy bonito, pero la historia, ay, cabrón. Hay un segundo encargado, es decir, que se van a compartir los créditos de showrunners, o encargados de la serie. Y este es Mark Millout, que también, curiosamente, trabajó con ella en su sesión en Game of Thrones y en The Last of Us. Que este, pues ha hecho cosas más movidas que lo que hizo la otra directora, que debo decir que la Francesca tiene una visión increíble. El problema siempre son las historias, pero la historia no es culpa de ella, porque para eso hay escritores. Ella nada más se encarga de la visión cinematográfica, el ambiente, las actuaciones, y en eso no decepcionan. El problema siempre ha sido las historias, pues porque han sido guionistas que les han tocado, yo creo que no muy eficientes. Y este otro güey también es un talento. Debo decir que de los que pudieron haberse seleccionado para encargarse del proyecto, están bien. Esto no es el problema. Esto está bien. Debo decir que ellos son muy competentes para hacer una buena adaptación nueva de Harry Potter, poca madre. Debo decirlo. El problema está que actualmente ya están buscando el elenco con un supuesto, digo comillas, supuesto casting abierto en Reino Unido para encontrar a los nuevos jóvenes actores. Pero esto les voy a decir la verdad. Es una falacia, una pinche mentira. Todo es un truco publicitario que se hace siempre. Todos los que hacen estos castings abiertos, antes sí se hacían, debo decirlo. Por ejemplo, el casting antes para Power Rangers era abierto. Y así contratabas a jóvenes con actitud baratos. Y los negreaban como pasó con los pobres Power Rangers. Pero no, ya de unos años para acá no se arriesgan. Y te dicen que sí. Ah sí, que la chingada, que vengan, hagan su casting, manden su video. Puras mentiras. Los actores principales probablemente ya los tienen seleccionados o ya tienen en concepto quiénes podrían ser. Y yo que estos que están buscando, pues van a ser segundones. Obviamente, ¿por qué tenemos que asegurarnos de que estos vengan de buena familia? Que estos podamos, que vamos a poner, vayan a ser eficientes. Bueno, tienen que asegurarse que sean controlables. Y por muchos años, tal cual como pasó con el elenco original de la adaptación anterior de Harry Potter. Que todos, si bien no eran actores o jóvenes reconocidos, venían de familias no jodidas y familias que llegaron a muchos acuerdos que se les garantizó que podían controlar a sus bendiciones. Así a los tres principales. Y pasó. Tal cual pasó. O sea, nunca hubo un conflicto entre ellos. Entonces quieren hacer exactamente lo mismo aquí. Bueno, ya se sabe que habría mucha inclusión. Pues ahí sé que al menos uno de los tres protagonistas principales era negro. Así que desde ahí ya no es Harry Potter como tú lo conoces. Porque pues los tres eran blancos. El rompe el y rojo, Hermione o Germión. Germión. Germión, chica, este, costeñita. Costeñita, no, castaña. Y mi Harry, pues, pelo oscuro, castañito, ¿no? Entonces eran, pues, muy blanquitos. Pues ahora ya no, cabrón. Queremos agregarle más cosas diversificadas. Entonces dicen que por lo menos un personaje será negro, uno de los tres. Más, habrá mucha más diversidad en todos los demás personajes. Es decir, más mujeres. Más importancia de personajes femeninos. Y los extras también van a ser diversificados, ¿no? Probablemente de los castings que están haciendo. De ahí van a sacar todos los extras porque necesitan llenar una escuela. Necesitan llenar una escuela completa, cabrón, ¿entiendes? Y de dónde van a sacar tanta gente diversa con diferentes cosas. Incluso discapacidades y todo. Pues de los castings. Porque estamos haciendo casting abierto. Ah, no fuiste Harry, pero mira, eres árbol número 20. Entonces así es lo que van a hacer. No me extraña para nada siendo una producción, ¿no? Y de Warner menos. Y bueno, respecto a los guiones, al parecer estos apenas comenzaron a realizarse. Que eso me parece burdo. Pero bueno, si acaban de contratar los showrunners, tiene más o menos sentido. Aunque se me hace que van muy lento. Porque esto se anunció hace como dos años. Y bueno, la idea es que las primeras temporadas se filmen casi a la par. Me refiero a temporada 1, 2 y 3. ¿Por qué grabarlas al mismo momento? Para que no exista una gran diferencia de tiempo entre los actores a nivel pantalla. Los cuales obviamente van a crecer. Los chamacos, si los castean en un año. Para el siguiente ya miden el doble. Entonces, ¿qué hacemos? Pues grabar todo de un centón, cabrón. O sea, todo en chinga. Y van a grabar al menos tres temporadas de un centón. Entonces los niños tienen que... Qué cansancio, ¿no? Tienen que estar muy preparados los jóvenes actores. Y tienen que estar mucho tiempo. Yo creo que por lo menos unos dos años o más. Más, yo creo. En filmaciones. Entonces está cabrón. Pero todo sea para asegurarse de que mantengan la misma edad. Y ya me imagino que a partir de la cuarta película. Ya es donde veremos un cambio radical en su estatura. Como pasó o pasa con Stranger Things, por ejemplo. Que ahorita ya los ves. Y dices tú, no mames, ya aparecen de 30, cabrón. Y bueno. Desde ya se dice que la producción comenzó. Pero no podrá avanzar tan rápido como se esperaba, ¿no? Por lo cual las filmaciones se van a hacer hasta el 2026. Entonces es un gran conflicto. Si estás buscando el elenco en este año. Que todavía es 2024. Y esto no se va a filmar hasta 2026, cabrón. O sea, imagínate cómo van a crecer los chamacos, güey. Un montón. A mí se me hace demasiado tiempo, ¿no? Pero, pues tiene sentido. Porque, pues Warner, que es la productora principal de esto. Pues está de la chingada. Entonces no se puede. O sea, ¿con qué lana la hacemos, cabrón? Aunque yo sé que tiene inversionistas terceros. Y muchos. Pero, ¿por qué tanta demora? Lo desconozco. Pero la acaban de mover. Que se había dicho que era 2026. Y la acaban de mover al 2027. Entonces además sé que es un chingo de tiempo. Sus motivos tendrán. Quizás por el impacto que está teniendo Rings of Power. Que le está yendo de la chingada. Y como que no quieren que se relacione. Aunque obviamente va a haber la respectiva comparación. Porque se presta, ¿no? Y bueno, aunque se había dicho que J.K. Rowling sí que es la escritora. Que iba a estar muy involucrada en este proyecto. O así se dijo. Esto del todo, no va a ser del todo cierto. Pues ella solo va a prestar su nombre. Como es costumbre. Por si usted no lo sabe, ella no escribió los libros. Los libros los escribieron en un grupo de escritores. Hay un capítulo en los Simpsons donde hablan de esto. Los escriben un grupo de escritores y ella presta el nombre. Porque si pones muchos nombres, la gente va a creer que están pinches los libros. Y creen que una escritora es mejor que 20. Cuando no es cierto. Pero bueno, esto no es nada nuevo. Siempre utilizan el nombre de J.K. Rowling. Y a ella le pasan una lana. Y listo. Entonces el show va a ser realizado de esta misma manera. Diciendo que tiene supuestamente la visión de ella. Pero no es cierto. Este show está hecho con otra visión. La visión que tiene la compañía. Y la visión que tienen los productores. Y ella no va a poder quejarse. Eso es tal cual lo que va a pasar. Imagínate una Germayoni que sea latina. Becky G. Ay, me gusta. Va a ver tu varita. Te voy a asomar la varita. Imagínate. No, qué clase de Harry Potter sería esa. Harry Potter para adultos. Estaría padre, ¿no? Cómo no. Pero bueno. El chiste es que aunque digan que J.K. Rowling va a estar. Puras mentiras, güey. Esto es para intentar obviamente simpatizar. Con los fans del concepto original. Que después de lo que ha dicho J.K. Rowling. Pues yo creo que no todo el mundo simpatizará con ella. Pero bueno. Esto explica por qué veremos más personajes femeninos importantes en la historia. E incluso hasta personajes transgénero. Agárrate, cabrón. Transgénero. A pesar de que Rowling está en contra de todo esto. La serie va a tener estos elementos. Y si estuviera ella realmente involucrada. Pues se supondría que esto no pasaría. Pero no es cierto. Ella nomás presta el nombre. Pero bueno. Esto tampoco es que. Yo creo. Que tampoco vaya a ser total. Del total agrado del público. Si me gusta que tenga inclusión. Digo. Está padre que haya. Que no todos sean blancos. Cabrón. O sea. No si no mames. O sea. Pues que escuelese. Bueno. Si es Nondres. Si haya un poquito de variedad. Pero también no se mamen. Cabrón. Pero bueno. Aún así lo van a realizar. Y a ver cómo chingado les va. Porque ya ve que hay como una resiliencia. Una resistencia. Hacia este tipo de contenido súper woke. Porque esto es lo que es. Entonces. Si eso va a pasar aquí. Pues. Vamos a ver. No estoy seguro que sea el agrado de todos. Y miren que la versión previa. La adaptación previa. Si tenía inclusión. Pero tampoco se mamaba de la inclusión. Y respetaron los elementos principales. Esta parece que no. Esta adaptación va a ser totalmente distinta. A la previa. Que eso como les dije. Nos recuerda. A lo que están haciendo con Rings of Power. Que le está yendo por cierto. De la chingada. Pues yo creo que a esta le va a pasar lo mismo. Pero bueno. Usted qué opina. ¿Creen que este show logra funcionar? Miren. Si lo van a hacer. Como parece que lo van a hacer. Va a valer Mouser. Pero. Yo sé por qué lo hacen. Porque quieren que este producto. No sea. Ni superior. Ni inferior. A la anterior. Sino que sea otro producto más. ¿Entiendes? Porque no quieren afectar a la anterior. Porque puede seguir dando dinero. Y lo sigue dando. Y no hacerlo superior. Porque no queremos que se chingue al producto anterior. Entonces. Por eso lo están haciendo. Entonces. No. Por eso no va a ser igual. Va a ser diferente. Y justo hicieron con el Señor de los Anillos. Ellos aseguraron. De que no fuera igual. O mejor. Y miren qué está pasando. ¿Les gustaría tener un Harry Potter de color? Pues. No creo que sea buena idea. Porque Harry. El Harry que conocemos. Pues es un chico. Así. Pues. Medio güerito. Castañito. ¿No? Si lo pusieran de color. Si sería así como de. No creo que conecte de la misma manera. Fuera de mamada. No creo que conecte con todos. Entonces. Ahí sí creo que no. Si cambias a un sidekick. Que espero que no sea Ron. Aunque probablemente sea así. Ahí. Me dolería menos. Pero estoy seguro que el mismo público fanático original. Sí se va a quejar. Y si se lo hacen a Germayoni. Exactamente lo mismo. Entonces. No lo sé Rick. A mí me parecen malas ideas. Pero. Están justificadas. Por lo que les digo. Que quieren que este proyecto. Sea diferente. No sea igual. Ni mejor. Ni peor. Pero. Una cosa diferente. Que al final sí es peor. ¿No? Pero bueno. Pues hasta díganme su opinión. Yo sé que hay muchísimos fans de Harry Potter. Y de hecho muchas nuevas generaciones. O sea. Ahorita. Nuevas generaciones. Nuevos mocosos. Nuevas bendiciones. Están creciendo con las películas de Harry Potter. Y. Van a crecer otras generaciones con esto. Entonces. No sé si sea lo mejor. No sé. Usted diga. Prefiero los libros. Mejor lean. Lean los libros. Por favor. Yo nunca los he leído. Pero usted sí. Es que no me llaman la atención. Me aburren. Pero bueno. Usted díganme su opinión. Estoy seguro que usted es fanático. Y tendrá algo que decir al respecto de esto. Y vámonos. Al siguiente. Chísimo rongo. Vámonos. ¿Cómo se llaman? Sony y Disney. Es decir. Marvel Studios. Que es lo mismo. Tienen una relación. Un poquito forzada. Desde hace tiempo. Por el uso de Spider-Man. Pues los derechos. Como usted le sabrá. Le pertenecen a Sony. Desde que los compró. En los 90. Cuando Marvel. Empezó a vender las licencias. De sus franquicias. Para cine. Esto le hicieron un contrato. Que es literal. Infinito. Hago el signo del infinito. Con los dedos. Y no se puede romper. No se puede. Es imposible. Entonces. Ellos lo compraron. Y ni madres. Los vamos a soltar. Entonces. Para evitar el mal uso. Desde. Los malos pasos. Que hizo Aviarad. En Spider-Man 3. Y en otros proyectos. Le dijo Disney. A Sony. Güey. No mames. Bueno. Después de The Amazing Spider-Man. Que dejó de vender. Figuras de acción. Y Spider-Man debería vender mucho. Le dijo Disney. Güey. No mames. Déjame ayudarte. Y déjame usar. Yo a Spider-Man. Y lo juntamos a mi universo. Y ahí hacemos un trato. Un trato de compartir lana contigo. Cabrón. Y pues no tenía una mejor opción Sony. Y terminó aceptando este trato. Sí. El gran problema. Es que Sony Pictures. A pesar de que aceptó este trato. Siempre ha sido controlado por un montón de encargados. Que no tienen ni la más pinche idea. Que hablan de lo que están haciendo allí. Porque todos son hijos de papi. Todos son juniors. Todos llegaron a estas compañías de Sony. Por recomendación de los padres ricos. No tienen experiencia. Son. Aquí le dicen en white sikans. Porque son mexicanos ricos. Pues estos son hijos riquillos de gringos. Los que ya viejos. No son jóvenes. Ya viejos. Que se encargan de estas compañías. Que antes eran Sony. Me refiero a Columbia Pictures. Y a 3 Star. Eran dos compañías distintas. Y cuando se fueron a la bancarrota. Las dos cabrón. Se juntaron y se hicieron Sony. Y esto lo compró Sony Japón. Y le pertenecen a Sony Japón. Y los dueños son los japoneses. Pero. Siguen dejando que trabajen estos pendejos allí. Porque ellos no saben cómo manejar un negocio de cine. Ellos no más conocen. Lo que era electrodomésticos. Y eso. Y ahora ya la generación de consolas y videojuegos. Desde la era de Playstation. Pero de cine ni madres. Entonces por eso los dejaron. Y los han dejado seguir trabajando allí. Aunque son unos pendejos. Y aunque no saben hacer nada. Literal. Pero bueno. Pues bien. El Spider-Man de Tom Horan existe. Gracias a ese trato que les dije. Al que llegaron hace tiempo. Y el cual. Ha ido modificándose con el paso de los años. Se han peleado. Se han reconciliado. Como 5 veces. Peor que tu ex. Entonces. Disney siempre ha pedido un control más masivo del personaje. Y no lo han dejado. Incluso. Disney les ha ofrecido mucho más dinero. Llegó al punto Disney. Que esto no se hacía. Todo el dinero de juguetes le pertenecía a Disney. De todo lo de Spider-Man. Ellos hacían las películas. Pero todo lo que era de merchandise, juguetes y todo. Se lo lleva a Disney. Y Sony solamente ganaba lo que salga de recaudación. Entonces. Para convencerlos de su momento. Disney le dijo. A ver. Te voy a dar una parte cabrón. Déjame manejarlo a mí. Y yo te doy una parte también de ganancia de juguetes. Pero déjame encargarme del personaje. Porque tú estás rependejo. Y no sabes hacerlo. Entonces. Terminó aceptando Sony. Los múltiples cambios. Los múltiples tratos. Pero Sony siempre se pelea con Marvel Studios. Porque son unos pendejos. No digo que Disney no lo sea. También meten la pata. Pero Sony está 10 veces peor. ¿Entiendes? Pero bueno. Ahora salió la luz que Disney les hizo un nuevo ofrecimiento. Este es el más reciente. 2024. Agosto. ¿Esto para qué es el nuevo ofrecimiento? Pues para intentar mejorar el aspecto de Spider-Man en todos lados. No nomás en cine. También en animación. Y también en televisión. Porque Sony tenía muchos planes de esto. Y simplemente la están zurrando. Ahí está la cancelada serie de Cirque. Que gracias a Dios no se hizo. Pero la de Spider-Noir sí se va a hacer. Aunque no salga Spider-Man. No sé por qué se llama Spider-Noir. Si no va a salir. Pero bueno. ¿Qué le dice Disney? Güey. Déjame usar Spider-Man ya en todo. Tú ya no lo uses. Déjame usarlo ya en todo. Me voy a encargar de todo. De ahora en adelante. Y te voy a dar un porcentaje muy alto de ganancias. Y también un porcentaje de juguetes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no queremos que sigan haciendo pendejadas. Como los modrios de Madame Web. Que fue una porquería cabrón. Y la creíben que está por llegar. Y Venom 3 ni se diga. Entonces Marvel Studios les dijo. A ver. No mames cabrón. Neta. Déjame usar todo. Te aseguro que vas a ganar más dinero. Que el que ya estás ganando. Haciendo toda esta bola de pendejadas. Y así le dijo. Y entonces. Se la pensaron los de Sony. Un par de meses. Tras llegar a sus cálculos. Y darse cuenta que no tiene ningún hit. Pues terminarán aceptando. Así es. Después de un largo tiempo de discusión. Sony. Pues habría aceptado el trato. Y es que tampoco es que hayan tenido buenos proyectos. En los últimos años. No han tenido nada bueno. Salvo lo de Spider-Man. Que es coproducido por Disney. Entonces dijo. Wey. Pues no tenemos nada que perder. Todo lo que hacemos son pendejadas. Y todos fracasan. Si le damos esto de Spider-Man. Nuestras ganancias se van a multiplicar. Sin cero esfuerzo. O sea literal. Ellos no trabajan. Y están ganando dinero. Entonces. Pues prefirieron aceptar este trato. Que la verdad. Pues yo también lo aceptaría. Porque. Pues les conviene. Va a estar. Mejor cuidado. Espero. El personaje. Y. Ganarán más dinero. Que eso es lo que a ellos. Al final. Les termina importando. Porque le tienen que dar. Este. ¿Cómo se le llama? Una explicación a los japoneses. ¿No? Le tienen que decir. A ver cabrón. Este dinero. Ha salido de esto. Y de esto otro. ¿No? Entonces. Como no han podido darle buena respuesta. En años. Con este nuevo trato. Probablemente. Ahora si se puedan levantar el cuello. Diciendo que están entregando dinero. Que no han entregado en años. ¿No? Entonces. Por eso. ¿No? Marvel Studios. También quiere hacer esto. Porque también le beneficia. ¿Qué crees? Que también lo hacen por buena gente. Pues no. Todo es dinero. Y también. Es porque le beneficia. A Marvel Studios. La presencia. O el uso de esos Spider-Mans. A distintos niveles. Que vamos a comentar. Así que ahora. Spider-Man será usado. Por Marvel Studios. En más proyectos. Como el revival. De la serie animada. ¿Se acuerdan? Que les había comentado. Dicho. Sale. En X-Men 97. Este Spider-Man. Y todo el mundo dijo. Ah. Que perrón se ve. Estaría. Estaría poquísima madre. Que regresara. Había un pequeñísimo gran problema. Los derechos de esta serie animada. Le pertenecían evidentemente. También a Sony. Y también a Avi Arat. Entonces. Si no existía un nuevo trato con Sony. No se podía hacer esta nueva versión de serie animada. Este revival. Como X-Men 97. Entonces. Ahora que ya aceptaron el trato. Antecede Sony. Con Avi Arat. Y le dice. A ver cabrón. Pues queremos hacer esta serie animada. Tú puedes seguir como productor. Como coproductor del proyecto. Si quieres. Pero pues la vamos a hacer entre nosotros. ¿No? Y Avi Arat terminó aceptando. Porque como es muy fanático de Spider-Man. Le dijo. Y esa serie la produjo. Tanto Stan Lee. Como Avi Arat. En los noventas. Entonces. Se dijo. Bueno. Está bien. Yo no me meto. Pero soy productor. Y listo. Sas. Y esto ya es un hecho. Esto lo van a hacer. No sé cuándo. Pero sí lo van a hacer. Respecto al Spider-Man de Holland. La idea es. Era concluir su. Su. Aparición. O su participación. Más bien en el MCU. Con dos películas más. O sea. La Spider-Man 4. Y la última. Iba a ser. Spider-Man 5. Y ahí se acababa el contrato de Holland. Y ahí se acababa todo lo con Sony. Y todo se iba a la chingada. Pero. Con este nuevo trato. Ha cambiado. Iba a ser una duología. Ya no. Ahora se ha ampliado el trabajo. Se ha ampliado el proyecto. Se han ampliado las ideas. Y podrían existir más proyectos. En un futuro con el Spider-Man de Holland. Que esto ya estaba literal. Asegurado que no habría más películas. Porque ya no iba a haber más. Renovaciones de contratos. Esto ha cambiado. Entonces. Pues vamos a ver más a Holland. No sé si es bueno o es malo. Pero lo vamos. Pero lo vamos a ver más. Y luego. Ahora el Spider-Man de Tom Holland. Va a poder aparecer en más proyectos del MCU. Sin tiempo límite. Porque se acordarán. Que había cierta limitante de tiempo. Para que no fuera. Una participación masiva. Sino que contara casi como cameo. Las apariciones de Spider-Man. Ahora ya no. Ya no va a existir limitante. Ya puede ser usado como quiera. Por Marvel Studios. Así que lo vamos a ver. En las nuevas entregas de Avengers. Es decir en Doomsday. Y también en Secret Wars. Así como en la serie de Born Again. Originalmente. Se suponía. Que Holland. Iba a aparecer. En la primera temporada. De Dead or Born Again. Con su Spider-Man. Pero. Como estaban peleados. Y no había manera. De poder llegar a concretar. Este trato. Era. Pues no se incluyó. Fue descartado. Pero ahora. Para la nueva temporada. Que se movió a grabarse. En enero. Que es cuando van a grabar. También el Spider-Man 4. Ahí sí va a aparecer. Curiosamente. Coinciden. Filmaciones de ambos proyectos. Donde. Va a aparecer. También Spider-Man. Y quizás. También aparezca. Daredevil. En la película. Nueva de Spider-Man. También Punisher. Entonces va a haber. Como un crossover. Entre su nuevo proyecto. Gracias a. Estos proyectos. Perdón. Gracias a este nuevo trato. Que creo que está chingón. Debo decir que está chido. Bueno. También el resto de proyectos. Que serán controlados. Ahora por Marvel Studios. Serían las películas. De Miles Morales. Las iba a hacer Sony. Las live action. Pero pues ahora. Las va a hacer. Pues Marvel Studios. Y también sus secuelas. Que. Que Comprouler. Y todo. Entonces creo que está bien. Así como el reinicio de Venom. En el MCU. Ahora que Venom termina. En Venom 3. Gracias a Dios. Venom 3 de Aviarat. El nuevo Venom. Pasará. A las manos del MCU. Entonces. Eso creo que está bien. Y bueno. Tenemos las otras películas. Que también ya estaban. En planeación. Que estaban en. En Hold. O en Pausa. Que son las películas. Del Spider-Man. De Tobey Maguire. Y de Andrew Garfield. Entre otros. Los secretillos más. Que tienen de planes. Pero todo ahora. Ya se puede hacer. Porque esto es un nuevo trato. Bastante bueno. Que le beneficia. Tanto al público. Por los Spider-Man. Le beneficia a Sony. Y también le beneficia a Marvel Studios. Entonces creo que es un trato. O el mejor trato. Hasta ahora. Que han tenido. Pero también. Porque se dio esto. Porque Sony. Está muy mal. O sea. Sony está en riesgo. También casi. De bancarrota. Desde hace años. Pero ahorita más. Entonces. Le convenía mucho. Este trato. Debo decirlo. Y bueno. Usted que opinan al respecto. Les agradece. Que ahora Marvel Studios. Se encarga de Spider-Man. Creo que es lo mejor. Que pudo haber pasado. No quiere decir. Que Marvel Studios. Sea como. Porque luego. La gente cree. Eso que yo digo. O sea. No es que sean los perfectos. No lo son. Igual. Ellos también. Podrían surrarla. Pero eso sí les aclaro. No tan culero. Como lo que hace Sony. Ahí está Madame Web. Y por ejemplo. Madame Web. Creen que Sony. Debía seguir arruinando la franquicia. Pues eso es lo que estaba haciendo. Mi perrito. Porque está raspando. ¿Para qué raspar la pared tú? Perrito. Te pones a raspar la pared. Este. No mames. Es que Sony terrible. ¿No? Es de lo peor. ¿No? En producciones. Yo me preguntaba. ¿Cómo seguía Flote? Pues gracias a Spider-Man. Y yo creo que gracias a la filial de PlayStation. Yo creo que. Se supone que es ilegal. Que pasen de una filial a otra dinero. Pero pues yo creo que sí lo hacían. Porque de otra manera ya no existiría Sony Pictures. Porque no han hecho dinero en mucho tiempo. Buen dinero. Pero en fin. A ver qué pasa. El chiste es que esto nos beneficia a todos. Usted debe estar feliz. Sonría. Sonría por favor. Porque. Pues es que nos beneficia. Tenemos más Spider-Man. En mejor. En mejores proyectos. Entonces. Creo que es lo mejor que pudo haber pasado. Pero bueno. Usted dígame su opinión. Cuéntame al respecto de esto. Le emociona que venga más Spider-Man. Que veremos más a Tom Holland en. Este. ¿Cómo se llama? Avengers Doomsday. Cuéntame al respecto. Y vámonos. Al siguiente chismorongo. Que es Variadongo. Vámonos. No hay como sabrán. Vamos directo a la info. El proyecto de Spider-Man. Hablando de Spider-Man. Ya está buscando a su elenco. El cual se basará. En puros desconocidos. Siendo Nicolas Cage. Quien cargue prácticamente. Con todo el proyecto. Yo creo que Nicolas Cage puede. Es Nicolas Cage. Todo el mundo lo conoce. Recordemos que no pueden usar el traje de Spider-Man. Ni el nombre completo de Spider-Man. Ni muchas referencias de Spider-Man. Esto es como un Madame Web. Solo pueden utilizar referencias. O cambiando los nombres. O dando a entender. Pero no de manera oficial. Por este motivo. Es que Disney ha buscado. Hacerse con el control total de Spider-Man. Para que no sigan existiendo. Cosas como esta. Que no tienen ni pies ni cabeza. Ni debería haber existido. Pero pues ya existe. Y bueno. Las nuevas refilmaciones. Nuevas. Así es. De Captain America. Brave New World. Agregarán un final. Donde se presentará. A los New Avengers. Esto ya está planeado. Pero han cambiado. A los miembros. Que formarán parte de este. Aunque tampoco es que se van a presentar todos. Iremos a ver algunos cuentos. Eso sí. Va a haber alguna que otra sorpresa. Porque. O sea. Ya estaba esto originalmente planeado. No sé si lo grabaron. Quizás sí. Quizás no. Pero han decidido como que cambiar el equipo. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor ahora ya va a estar Spider-Man. Y antes como se habían peleado. No estaba. Probablemente. Pero bueno. El chiste es que. Van a regrabar un nuevo final. En el próximo año. Porque todavía no está grabado. Y en ese. Nos van a presentar al final. A los New Avengers. Para que digas. No mames. Vale la pena el boleto. Aunque no haya sido así. Y bueno. Hablando de los New Avengers. Sí. Estos también se han mostrado. Al final de Thunderbolts. Que por cierto. Acaba de salir el primer trailer de Thunderbolts. Y no se ve tan mal. Siendo obvio. Que Yelena Veloba va a formar parte. De este nuevo grupo. Sí. Por si usted tenía la duda. Ella está en los New Avengers. Porque no tenemos mujeres. Y la Brie Larson. Estoy pintada. La capitana. Tú ya no quieres seguir saliendo Brie Larson. Y bueno. Eso sí se desconoce. Si algún otro miembro de este equipo. De los Thunderbolts. Va a formar parte de los New Avengers. Como están cambiando las cosas. No lo sé Rick. No sé a quién van a meter. Ni a quién van a poner. Cambiaron el final de la historia de Thunderbolts. Que hasta ahorita no se ha filtrado. Entonces no sé. Qué va a pasar. Pero. Eso sí les confirmo. Ella sí está en los New Avengers. Me refiero a Yelena Veloba. La nueva Black Widow. Que es esta. Florence Pugh. Florence Pugh. Y bueno. El director John Watts. Que se encargó de la trilogía del Spider-Man. De Tom Holland. Ahora ya no está él. Ha firmado un acuerdo. De varias películas y proyectos. Con Walt Disney Studios. Y me acabo de enterar. Que es lo que va a hacer. Al parecer va a estar a cargo. De algunos de los próximos remakes. De la compañía. Él ya no quiso estar en Spider-Man. Ahora quiso irse a otro lado. Y Disney le dijo. No te vas cabrón. Vente. Y. Ahora te voy a poner a hacer remakes. Cabrón. No sé cuál remake vaya a ser. Les recuerdo que se fue. La que iba a ser Bambi. Se fue. Y curiosamente lo firman a él. No sé si él se va a encargar de Bambi. O de alguno de los otros nuevos proyectos. La de Robin Hood ya está terminada. Ay. ¿Qué otro remake me hace falta cabrón? Hay varios remakes que están. Son un chingo cabrón. No sé. No me acuerdo cuál es más. Pero bueno. El chiste es que lo contrataron por ello. No sé qué va a ser ahorita. Pero. Pues el güey. Va a ser remakes para Disney. Total. Aunque el proyecto de Scarlet Witch. Ya está en desarrollo. En Marvel Studios. No tienen el plan de concretarlo pronto. Pues aún tienen muchos otros proyectos. Que realizar antes. Así que no llegaría. Si no hasta 2097. Empeció a sonar mucho. Porque de repente ves a la actriz. Elizabeth Dolsen. En muchos. En programas. Y la gente empieza a hablar. Y luego ves lo de Agatha. Y dices. No. Ya regresa mañana. Pero no. No va a regresar tan pronto. Me imagino que su regreso será con Vision Quest. Y Vision Quest vas a tener en 2026. Así que no esperen esto. Si caso. Si acaso. 2027. Y bueno. Al parecer la serie de los Nova Corps. Que ahora se va a llamar así cabrón. Se situaría totalmente en el espacio. Y no veríamos a estos en el planeta Tierra. Este cambio es algo diferente a los cómics. Pues normalmente todos se basan en Richard Rider. Y aquí no lo van a hacer. O sea. Esto va a ser más Linterna Verde. O sea. Les digo que les encanta copiarse cabrón. No hemos tenido Linterna Verde. Y ahora que lo van a hacer. Ah. Marvel también quiere hacer su propia adaptación de Linterna Verde cabrón. O sea. Neta. ¿Por qué no lo hiciste antes? Que ellos. ¿Por qué ahora después? Ay no. Les digo. Pinche falta de originalidad. El chiste es que vamos a ver distintos Nova Corps. Y ya están buscando director. Y ya están planeando todo esto. No sé cómo va a quedar cabrón. Pero ahorita ya está en desarrollo. Y bueno. Aunque se había dicho que el personaje de Aubrey Plaza. Pilotísimamente guapa Aubrey Plaza. Era la bruja verde. Al parecer esto solo se hizo a manera de engaño. O a manera de desvío. O de humo pues. Para que no supieras quién realmente es. Pues sería. Ni más ni menos. Que Blackheart. Sí. Personaje. Que en los cómics. Es hijo. Porque es hombre. Madres. De Mephisto. O sea. ¿Qué? Es trans. Sí señores. El personaje de Aubrey Plaza. Aunque parece mujer. Tiene pistola. Ja ja ja. Porque es agente. Porque es agente. Ja ja ja. No es cierto. Entonces sí. Si Mephisto va a salir. Que es interpretado por Sacha Baron Cohen. Y va a salir en esta serie. Al parecer en cameo. Y ya después lo veremos. ¿Cómo se llama? Ironheart. Que ahí va a salir más. Tiene sentido que su hijo. Este Bloodheart. Ya ande por aquí. Ya hemos tenido varias. Versiones de Bloodheart. En el pasado. Una terriblemente chafa. Que parecía Chico Crepúsculo. En la primera de Ghost Rider. Horrenda. Pinche aviarad. Y ahora tenemos que es mujer. Que poquito tantito peor. Aunque me encanta Aubrey Plaza. Y si se transforma. Sería poquísima madre. Que te muestre quién es verdaderamente. Porque es un demonio. Es un cabrón. Cabroncísimo. Ja ja ja. Entonces si nos van a mostrar eso. Sería épico. Y bueno. George Clooney y Brad Pitt. Ya tienen listos. El proyecto de la siguiente entrega. De Ocean's Eleven. Que será Ocean's Fourteen. Sí. Ocean's Fourteen. El problema. Pues sí. Como siempre. La situación de Warner. Porque Warner tiene los derechos. Los derechos. Los derechos. Ja ja ja. De Ocean. Ocean's Eleven. Pero me imagino que los habrán recomprado. O compartirán la producción. Con alguna otra compañía. Que quiera ser productora del proyecto. Que también está la compañía productora de Brad Pitt. Pero pues necesitas otras. Así que probablemente. Pues estén buscando poder vender este proyecto a un tercero. Así que ya fueron. Y se lo ofrecieron. Yo creo que Amazon Prime. Quien es quien compra todo. Porque no creo que Netflix quiera comprar esto. Creo que Amazon Prime tiene prioridad. Porque ha estado comprando muchos proyectos de Warner. Entonces yo creo que por ahí está la onda. Ya tienen director. Que no sé cómo se llama ese güey. Pero ya tienen director. Ya tienen guión. Ya tienen todo listo. Y ya quieren filmar el siguiente año. Así que pronto nos vamos a enterar. Es oficial que Samara Weaving. Que sí señores. Ella es la sobrina de Hugo Weaving. Señores. Y ella sí está bonita. Porque el tío pues no. Sí. Ella va a regresar en la secuela de Ready or Not. Que aquí le pusieron la boda sangrienta. Que no sé por qué. Porque estaba vestida de novio. ¿Verdad? Qué originales. Lamentablemente. Esto es muy triste. El equipo original de escritores y directores. Y me refiero a Radio Silence. Que son muy buenos. No vuelven en esta secuela. Y han puesto a alguien. Que debo decir. Que no pudieron encontrar a nadie más jodido. Para dirigir la película. Y de más bajo calibre. Cabrón. Y es Adam Robitel. Que hizo la porquería. De Escape Room. Con Sony. Chinfla su madre. La primera de Ready or Not. Es buenísima. Veanla. Está buenísima la película. Los chistes. Las muertes. El diablo que sale. No. O sea. Es una tolonga de película. Y ella aquí debutó. Y demostró la calidad de actriz. Que es muy buena actriz. Y es muy buena. Y es muy buena. Lástima ahora este proyecto. Que tengo la seguridad. De que no va a resultar bien. Pero bueno. Al parecer existe una versión Raider R. Sí. O para mayores de edad. De Venom 3. Así es señores. Esta ya se presentó en pruebas. La cual. Pues obviamente. No se va a utilizar. Pues la versión. Que va a llegar a cines. Está censurada. Para tener. Una clasificación. PG-13. O sea. Para mayores de 13 años. De esta manera. Pues podrá verla. Pues todos los morros. Todo tipo de público. En familia. Para ver si así. Hace algo de dinero. ¿No? Sobre todo. Ahora que también tiene. El gancho de Null. Y muchos chamacos. Van a decir. ¿Quién es ese güey? Hubieran puesto. Los de Skibidi. ¿No? Este póster. Que se negó. Que quería. Viarad. Que se usara en la película. Y por suerte. No se usó. Un Venom. Que saliera del inodoro. Aunque era la calidad perfecta. Para su tercera película. Pero bueno. El chiste es que. Va a ser P. Y Tirtin. Para que vayan los mocosos. Ay. Para que la disfruten. Que va el Venom. Y bueno. ¿Usted qué opinan al respecto? ¿Creen que funcione. Ready or not 2? No creo. La verdad. No creo. La primera. Es muy buena. Por quien la hizo. Pero esta es como de. No creo. Vamos a ver. ¿Creen que Venom 3. Es exitosa? Pues miren. Para empezar. Va a tener entrada de público. Porque van a entrar todos los mocosos. Para que te hagan feliz el cine. Desde ahí ya tiene ventaja. Pero. Así que sea una película buena. Lo dudo mucho. Va a ser una porquería. Porque se nota desde el tráiler. Pero igual. A los mocosos. Les vale poco o nada. ¿No? Como hicieron de dinero. Las películas malas de Jumanji. ¿No? Y esta es como. Es de la misma compañía. Es de Sony. Es como del mismo tipo. Y con ver al pinche mono. Este pelebostioso. Ya. Con eso son felices. ¿No? No les importa la calidad. ¿No? La calidad. No saben que es calidad. Entonces. Pues ahí está. Yo creo que a lo mejor le va bien. Por el caballo Venom. Claro está. Caballo. 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 Pero bueno. Pues aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión. Respecto de lo comentado aquí. Díganme. ¿Qué opinan sobre el Harry Potter. Mega inclusivo. Ultra requete plus. No lo sé Rick. No sé si es buena idea. A mí me parece que no. Bueno. Allá ellos. ¿Qué opinan de que Spider-Man. Ya será más libre? ¡Libre son! ¡Libre son! Libre para Marca. Ahora sí va a tener mucha libertad. En Marvel Studios. Y bueno. Más sorpresas de más Spider-Man. ¿No? Y bueno. Este. Las noticias rápidas que estuvieron sabrosas. Díganme si les gustó. Les gusta la idea de la segunda película. De la boda sangrienta. Y si les hubiera gustado ver a Venom. Pues más violento. Lo hubiera preferido la verdad. A la cochinada que nos van a entregar. Pero bueno. El chiste de hacer dinero. En base a nada de calidad. ¿No? Ustedes digan su opinión. Cuéntame todo respecto. Ya saben. Aquí en los respectivos comentarios. Es un inscrito pues. El pinche Harry Potter. Inclusivamente. Se les va a aparecer en la noche. Por debajo de la cama. Y les va a insertar la varita. Ay no. Mejor sale con la gilet. ¡Cáiganse con el phone! No Harry. Soy una criatura viva. ¡Cállate a tus violanos patronos! Súper poder de la varita. Mejor suscríbanse. Activa la campanita. Para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos al canal. No hay videos todos los días. Hay de unos días y unos días. ¿No? Pero usted ayúdenos. Activando la campana. Y viendo los contenidos nuevos. Que se suben en la mañana hasta la noche. Para que está al tanto. Si les gustó. Pues denos un like. Compártelo con los compas. Sus amigos. Los primos. Los vecinos. Con todos los de sus grupos. De todas sus redes sociales. O todos los de trabajo. O todos los de la escuela. Donde usted pueda ayudar a compartir. Porque de esta manera. Más gente va a conocer este contenido. Y se va a sumar también a esta comunidad. Así que gracias por sus likes. Y sus compartidos. También gracias a todos los que apoyan. Déjanos sus comentarios. Sus comentarios con SuperTanks. O lo que se hacen miembros del canal. O lo que sea. Usted apóyanos como pueda. ¿No? Con sus comentarios. O sus preguntas. Con todo. Y si le sobra un poquito de billeye. Pues ahí está. Que nos pueda apoyar como miembro del canal. O con sus donaciones. ¿Verdad, Tails? ¡Claro que sí! Usted apóyanos de manera económica. Porque si no nos apoya. Se va a morir. ¡Tails! ¡No! Bueno. No se molila. Pero no va a ser feliz. Y la felicidad la puede tener. Si usted no se apoya. No contra la pared. No se apoya. Justamente de manera económica. Así que usted apóyanos. Denos todo su dinero. ¡Tails! Todo el apoyo que usted pueda darnos. Porque eso se le agradece. Y así este canal va a poder seguir haciendo contenido por más tiempo. Así que se le agradece. Y le voy a dar un consejo. Hulu solo tiene uno. Así que cuídéselo mucho. Se abre horrible. ¡Tails! Así que usted cuídéselo. No se lo presta a nadie. Usted nomás se lo presta. A quien lo va a ser famoso. Lo va a convertir en estrella. O ya de paso. Pues le va a inventar. Le va a invitar la cena. Le va a inventar otros. ¡Tails! Otros así. Cosas ahí. Entonces mejor no. Entonces. Pues usted ya sabe. Guarda el secretito. El tesorito. Como la tesorito sea a lo que se refería. Pero todos tenemos. Las mujeres tienen dos tesoritos. Y los hombres. Pues también tienen dos. Nomás que uno entra y uno sale. ¡Tails! ¡Tails! Uno da y uno entra. ¡Tails! ¡Tails! Entonces. Pues ándele pues. Usted cuídéselo. Láveselo. No sea cochino. Lávese todas sus hendiduras. Detrás de las orejas. No sea que de hondo. ¡Tails! Y póngase desorante. O si no tiene desorante. Mínimo un pinche limonazo. Porque luego van en el camión. Pinche tufazo. Y culero. Te chillan los ojos. Como cebolla cabrón. ¡Tails! Entonces. Usted lávese. También entre las piernas. Los waffles apestan. ¡Tails! ¡Tails! Entonces lávese usted. Y talle el culo. ¡Tails el culo! ¡Me voy! ¡Tails! ¡Tailselo! Con un estropa. ¡Tails está loco! Bueno. Tenemos la sección de los negros del canal. Usted puede aparecer aquí. Y apoyar el canal de paso. Desde 19 pesos. Bien barato. Hay una opción de 19. Una de 49. Una de 200. Una de 499. Y hay dos niveles ya más altos. Para los más fans. Todos ustedes aparecen aquí. Tienen videos exclusivos. Insignias. Emóticos. En los en vivos aparece su nombre en verde. Que más fácilmente los saludo. Y los en vivos son random. Y el domingo a las 11. En la Tianguis virtual. Que ahí los veo. Se le agradezco a todos los que nos apoyan. A todos los que han apoyado siempre. A los que son nuevos. A los que van llegando. A los que nos dan sus comentarios. También con donaciones. O a los que también comentan. Siempre comparten. Apoyan este canal. A todos ellos siempre se les agradezco. Y recuerden que me pueden preguntar cosas ahí en los comentarios. Porque de más comentarios haya. Más se comparte el video. Así que usted coménteme. Pregúnteme de temas que ya he comentado. O no ha hablado recientemente. O quiere saber que comente en futuros videos. Pues ahí usted pregúnteme. Y ahí no. Quizás no le conteste. Si lo leo. Pero quizás no le contesto. Pero agarro o tomo en cuenta esa información. Para nuevos contenidos. O sea. Que incluyen las noticias. Así que. Pues usted dígame. O sea. Esto ahí pregúntenle. Y gracias a todos los que siempre están apoyando. Como miembros del canal. Y que ya tienen aquí mucho tiempo apoyando. Se les agradezco. Así que muchas gracias. Y bueno. Le agradezco a los miembros de Ultra Instinto. Sí. Bueno. De nivel más alto de este mes. Que es Novo Ultra Instinto. Tito Alejandro Ruiz. Que es Ultra Instinto Bestia. Y Alías RZ. Que también es Ultra Instinto Bestia. Gracias por apoyar en estos. Que son los niveles más altos. De este chingoncísimo canal. Gracias. Y bueno. Termina aquí el video. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!